Una menor de 14 años, donde en la escuela se pide un trabajo para hacer, donde ellas tenían que contar un poco su vida, y de ese relato surge la posibilidad de un abuso. Cuando se la separa a la menor, se le pregunta, el abuso es corroborado, ella relata que el abusador era su propio padrastro, y la misma escuela se pone en comunicación con la mamá, que es la que hace la denuncia. Estamos hablando, doctora, que esta menor se quiebra en la escuela, donde ella da detalles supuestos de lo que le pasó. Exactamente, esto surge, como te digo, por un trabajo que se hace en la escuela, y ahí es donde la menor se quiebra, donde le relata a su profesora de teatro que ella era abusada por su padrastro, que en este caso es un empleado de la provincia. ¿Qué ha pasado después? ¿La madre hace la denuncia, doctora? La mamá hace la denuncia, eso hace que se la traiga a la menor para que sea revisada por el cuerpo médico forense del Poder Judicial, donde se corrobora dichos abusos. Además, la menor presenta lesiones, que ella se autoinflige, y esto hace que nosotros pidamos la detención de él. En este momento, él está con pedido de detención. ¿Habría algunos trascendidos, doctora, en relación a este tema, no? Sí, hay trascendidos de que él se iba a presentar voluntariamente, a través de un abogado particular, el día lunes, pero hasta el momento no se ha hecho efectivo, no se ha presentado voluntariamente. Doctora, ¿la madre llegó a decir algo, llegó a declarar algún tipo de situación que habría vivido, digo, ahora que se habría comprobado el hecho del abuso? No, la mamá relata que ella no sabía nada, ellos, si bien son pareja, no conviven en este momento, así que como que ella nunca ha supuesto ninguna situación, nada extraño, nada raro. Pero cuando ella se entera por la escuela, ella le pregunta a su propia hija si esto era verdad, y la menor le confiesa que sí. Simplemente eso, ¿no? No da muchos detalles, la menor a su madre. No, no da muchos detalles, solamente que cuando ella quedaba sola, en la casa, ahí eran los accesos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue en lo legal, doctora? Bueno, en este momento está un periodo de detención, estamos esperando que se haga efectiva, incluso está colaborando con la comisaría, delitos comunes, delitos complejos, si en caso de que él no se presente voluntariamente, lo mismo en este momento está en movimiento toda la policía para lograr la detención. Gracias. 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 Gracias.